Cuidadito con lo que se viene, tiro de portería a portería, pero no lo creo, la toma Jabetas, prepara cañón, la está analizando, la está logrando, Jabetas Gol, 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 gol De Jabetas, tendida la flecha, con toda la intención de hacer daño, madre mía Jabetas Yupa, yupa, como de que no